¿Qué tal amigos? Bueno, en este vídeo les voy a mostrar una caja de paso y distribución de tensión a la vivienda y lo que me encontré que tiene los dos cables de entrada del mismo color, o sea, celestes. Entonces, lo que tuve que hacer y usar un buscapol inductivo sin cortar ni lastimar el cable para poder ligarme. Entonces identifiqué la fase con el color marrón y el neutro con cinteladora celeste. Use dos cintas, una para la fase, una para el neutro y de esta manera identifique los cables. Bueno, le voy a pasar a mostrar el buscapolo inductivo que tuvo que usar. Este es el neutro, lo marca en azul. Este es el rojo, o sea, la fase la marca en rojo. Y lo bueno que tiene este buscapolo es que el neutro lo marca en azul o en celestes. Y hay otros buscapolos, como por ejemplo vi otros elquisistas en internet, que tienen el que tiene sonido, o que tiene buzzer, el que hace sonido. Pero ¿qué pasa? Esos no marcan el neutro, solamente hacen sonido y llevan dos pilas. Este lleva una sola pila, yo uso recargable y la verdad que es fabuloso. No tuve que lastimar el cable, ni marcarlo, ni pelarlo, como para identificar el neutro. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado. Comenten, suscríbanse. Mis videos se pueden compartir en redes sociales. Y lo que digo siempre, en estos videos siempre se puede mejorar y lo único que pido son críticas constructivas. Hasta el próximo video amigos, adiós.